¡Gracias! ¡Hay solteros por ese lado! ¡Señor, mi amor! ¡Chupa rápido! ¡Señoros y señores! ¡En escenario! ¡Seguido por todos ustedes! ¡Lo ha despertado! ¡Apasar! ¡Caprizar! ¡Telacruz! ¡Somos los safaris de Apor! ¡Y con más fuerza! ¡Fuerza! ¿Dónde está la gente más? ¡Aleganme la mano arriba, señores! ¡La gente de Tunga Suga, Tomas Amaro! ¡Hombreza! ¡Salimos a la telecita! ¿Cuántos son? ¡Hincha Huelgar, Tomasa! ¿Cuántos son fanáticos de Carina de la Cruz? ¡A la gente que está dejadito del escenario! ¡Venganme para acá en el escenario, por favor! ¡Venganse para acá! ¡Venganse para acá, por favor, Tomas y Caillero! ¡Porque esta noche será inolvidable! ¡Esta noche será grabado en el recuerdo de toda la gente maravillosa! ¡Señores! ¡Aquí está! ¡En el escenario internacional! ¡A la ciudad de San Juanis! ¡Del amor! ¡Eso! que ahora vayamos señores estos carnavales de 2019 ya llego no se como se llama pero llego donde esta la cerveza donde esta la cerveza donde esta la cerveza donde esta los cheleros se viene se viene guerrero rapaz se viene donde esta las chicas solteras solteras arriba solteras arriba solteras arriba solteras 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 salve papá salve 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 ¡Palmas arriba! 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 ¡Palmas ¡Eso sí! ¡Una! ¡Gracias señores! ¡Cóntate a tus casitas señores! ¡Buenas noches señores! ¡A la noche! ¡A la noche! ¡A la noche! ¡A un poquito más señor! ¡Un poquito más! ¡Escucha Karina! ¡Salud! ¡Ándale un poco! ¡Me gusta el pan y el pan! ¡Viva el pan con pipas! ¡Tienes pariñanud! ¡Eso dicen! ¡Atá les un pico! ¡Gracias! ¡Sé guay con mis pan! ¡Ándale un poco más! ¡Viva el pan y el pan! ¡Tienes pariñanud! ¡Inamb Rutas! ¡Viva el pan y el pan! ¡Gracias para las señores! ¡A un poquito más! ¡A tapau! ¡Luña a Kukunafe! ¡Luz kannamos ány! ¡Gracias! ¡Sé guay con mis pan! ¡Inamb Rutas! ¡Luña a Kukunafe! ¡Luña a Kukunafe! ¡Luz kannamos ány! ¡Eso no es nada! ¡Fueltas! 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 ¡Vamos a gritar! ¡No como gananaba! ¡Niña te sentí conmigo! ¡La papa no está! ¡Mamada te encuentro! ¡Ay, ay, ay! ¡Fueltas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí! 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 ¡Allá! ¡Vengan a la gente para papar, ganándole brazos arriba, señores! ¡Salve a la chela! ¡Mujeres, una bulla! ¡Eso! ¡Vamos, chiquita! ¡Vamos, chiquita! ¡Vengan a la chela! ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¡Vengan a la chela! ¡Eso! ¡Vengan a la chela! ¡Ave, las solteras como cantan! ¡Ariga, arrega! La otra, la otra me dice una, otra Tiempo como la otra, la otra me dice ¡Claro, claro! Tiempo como la otra, una voz Ella me da su cariño ¡Claro, pues! Ella me da sus besitos ¡Eso, dices! Ella me da sus abrazos ¡Claro, claro! Ella me danse todo, piensas que ella te quiere, crees que ella te ama, piensas que ella te quiere, crees que ella te ama, ella me dan sus besitos, solo por ser interesada, ella me dan sus abrazos, solo por ser interesada. Ay, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor,招ibile mis naranquichus, me dan sus caninas, mi naranquichus, mi naranquichus, solita, ella me dan sus zapachemas. Moja la cara y mira el gris Con la titula Su caixa y con la cara ¿Qué está diciendo? Su caixa y con la cara Gracias a mí Su caixa y con la paz Gracias a mí Su caixa y con la paz Gracias a mí Núca tachinatari machu Gracias a mí Núca tachinatari machu Núca tachinatari machu Rosita tachinatari machu La titular es de Cuito ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Radio Kupa Camaru La titular dice que está en Cuito ¿Cuál va a ser ribón? 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 Yo te tomo un cerveza Borracho, borracho me dices Borrachito Borracho, borracho me llamas Borracho, borracho me dices Borracho, borracho me llamas Si así borracho te quiero Si así borracho te amo Si así borracho te adoro Si así borracho te quiero Callejera me habías dicho 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 Borracho me habías dicho Vamos a ir Recuerda los soldados, amigos Esa vuelvecita Esa vuelvecita ¡Otra Belicida! ¡Qué bonito se vive en Tunga Suga! ¡Daniel Berma! ¡Angélico Leime! ¡Arriba, arriba! ¡Dónde está Angélico Leime! ¡Salud, Marguerite! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Hu, hu, hu! ¡Hu, hu, hu! ¡Hu, hu, hu! ¡Ese es zapateo! ¡Ese es zapateo! ¡Ese es zapateo! ¡Zapateo! ¡Zapateo! ¡Ese es zapateo! ¡Ese es zapateo! ¡Ese es zapateo! ¡Zapateo! ¡Esa sí! ¡No es cardamá y zapateo! ¡Gobás! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Dónde daos aplausos, señores! La gente previó hasta Tunga.